Hola Elías, hola buenos días, buenos días, buenos días María Alejandra, ¿cómo estás? Mira María Alejandra, tenemos una, hoy el día de hoy hemos dedicado, Elías y yo, hablar sobre un tema que es muy polémico, que tiene que ver con la toma, de cómo se toma, si una persona puede presentarse con 20 poderes, una sola, si es correcta la postura del CNE, por ejemplo, que le dijo a un grupo de propietarios que había que tomar solamente un voto por propietario, y hay una decisión también que tiene que ver con esto, cuya pregunta se quedó vamos a hacer, una consulta. Nos preguntan si son válidas las decisiones de una junta de condominios cuyo periodo está vencido, se venció el día 10 de febrero y al día siguiente la junta de condominios tomó una decisión, el grupo de personas que consulta pregunta si es posible, que ellos puedan seguir en el cargo ya con una junta vencida, o si son ilegales estas decisiones por haberse vencido el periodo. Conversemos un poquito cerca de ellas. ¿Qué dice la ley de propiedad horizontal? Tenemos que remitirnos a nuestros principios de legalidad, y para remitirnos al principio de legalidad debemos consultar qué es lo que dice la norma con respecto a este punto. Las juntas de condominios tienen un periodo de vigencia de un año, ese es el periodo del mandato en el que las juntas de condominios actúan y ejercen sus cargos. También tenemos que consultar los documentos de condominios, porque a veces cometemos el error de que es durante un año, pero los documentos de condominios establecen el periodo donde se va a hacer la convocatoria, el laxo de tiempo. Por ejemplo, revisando algunos documentos de condominios, te podrás encontrar que dentro del primer trimestre del inicio del año, se deberá convocar, usted deberá, es un mandato, se deberá convocar la asamblea a los fines de elegir la junta de condominios y tratar los siguientes aspectos. Otros no dan ese laxo para tú ejercer la acción, sin embargo, lo que sí es importante es que la junta de condominios permanece un año, ese es el tiempo que dura el mandato. Si yo tomo una decisión fuera de ese laxo, ya no estoy cumpliendo con la legalidad que establece la norma. Por tanto, todos los acuerdos que se hagan tienen que ser convalidados por la asamblea, porque la asamblea es la máxima autoridad dentro del condominio. Son los propietarios quienes tienen que decir, bueno, todas las decisiones que ha tomado la junta de condominios dentro del laxo, por ejemplo, del primero de marzo al 30 de marzo, nosotros las convalidamos y le damos nuestro consentimiento, para que surtan los efectos de ley. Eso es sumamente importante. Entonces, tenemos que cumplir con lo que establece la disposición dentro del laxo que corresponde. La junta de condominios debe, o el administrador, según sea el caso, debe convocar a asamblea para elegir la junta de condominios. Un miembros de junta de condominios, que es muy importante, tienen que ser propietarios, porque así lo dice la ley, no dice podrá, sino deberá. Entonces, esa junta de condominios llama a la asamblea, la convoca, y esa junta de condominios puede ser ratificada en el cargo y seguir ejerciendo sus funciones durante el periodo que le corresponde, el periodo siguiente. Entonces, eso es muy, muy importante. A veces encontramos juntas de condominios que tienen dos años, tres años. Bueno, ¿y por qué no has convocado? Bueno, porque no hemos tenido la posibilidad, no tenemos la capacidad económica. Siempre hay como una, vamos a llamarle entre comillas, una excusa para no convocar. Pero es muy importante porque la junta de condominios es el representante de toda la comunidad. Es sumamente importante. De hecho, inclusive si se va a intentar una acción ante un tribunal, uno de los requisitos esenciales es que la junta de condominios debe estar dentro de su periodo de acción, dentro de su mandato. Bueno, Alejandra, fíjate que mientras tú estás conversando del tema legal, estoy pensando a lo mejor en algunos casos que por razones que escapan de su dominio no pueden hacer la convocatoria justo antes de que se vence el periodo. Pero estoy pensando que para facilitarle a la comunidad el tema de la continuidad administrativa, por decirlo de alguna manera, yo como abogado laboralista pienso en el laboral. La continuidad administrativa, pues deberíamos decir algunas cosas, como por ejemplo, el mismo día del vencimiento, explicar por qué no estamos convocando y asumir que a partir de ese momento y no se vía a una nueva junta, pues estaremos haciendo esas funciones que nos permite el artículo 21 a cualquier propietario, de que pueda hacer actos de urgente conservación, no asumir decisiones que puedan involucrar algún tema que sea álgido y solamente tomar decisiones que sean de carácter urgente para no perder el hilo, la continuidad y no quedar como acceso a la voluntad. Me parece bien conveniente eso que tú dices, que la asamblea de propietarios que elijo ratifica la nueva junta, dentro de uno de sus apartes, pues pueda convalidar todos los actos que hay en esa junta. Yo creo que ahí la ley le faltó una colpetita que dijera que la junta de condominio dura un año y permanecerán en sus cargos, hasta como lo hace el Código de Comercio, ¿no? Sí, sí. Hasta tanto no sean elegidos los nuevos miembros, ¿no? Claro, para que no quede hacer para la comunidad. Claro, porque allí hay una zona gris en relación a ese aspecto, porque ciertamente transcurrido el año, por algunas razones que ciertamente se escapan de las manos, tenga que alargarse un poco más ese periodo. Pero un poco más, entonces entramos a dirimir qué es un poco más, que se llama un poco más en un año, un poco más son seis meses, un poco más quizás pueden ser de uno a tres meses. Bueno, Elía, no sé si tengas algo más que añadir a esta conversación de mujeres de hoy. No, que... ¿Qué estás mujeres hoy? No, lo que decían ustedes ahora al final, yo les comentaba que lo importante es que la comunidad no quede acéfala, no quede carente de un liderazgo, de vigilancia, de contraloría y de administración cotidiana de las cosas comunes. Y quizás la ley no es muy preciso, pero también, como dices tú, por analogía, lo que viene del mundo de las empresas, del código de comercio y también el tema del sentido común y de la tradición, como es en el movimiento cooperativo también, bueno, que la nueva junta directiva asume cuando asume, y mientras tanto los otros, bueno, han prodigado, si hay alguna razón que justifique, que explique que no se pudo hacer esa reunión o la carta consulta, porque si a ver, vamos, se puede elegir una nueva junta por carta consulta sin ningún problema, hay muchísimos precedentes y además está ahí en el marco jurídico. Eso les diría a las dos damas abogadas, yo estoy aquí asustado. Y tienes por qué estar asustable. María Alejandra, antes de despedirnos, te escribiremos Tibair y yo en el día, porque hemos tenido muchos casos de gente de conjuntos residenciales de casas, en que los mismos profesionales del derecho les dicen que no es posible demandar a un vecino que viva en ese conjunto, en una urbanización privada, cerrada, que viva en ese conjunto, si no forma parte de la asociación civil o de la asociación de vecinos. Y resulta que el artículo 762 del Código Civil, bueno, dice que los comuneros tienen el derecho, o sea, no es que el señor tiene el deber de pagar, como en la ley de propiedad horizontal, no, es al revés, es mucho más propositivo el Código Civil y los comuneros tendremos el derecho de cobrarle al otro por, como lo dice el Código, el mantenimiento de la cosa común. Y entonces, que tú nos puedas decir, bueno, cómo se hace una demanda por cobro de bolívares en el caso de un conjunto residencial de casas. Es correcto. Estoy a la orden. Hay un caso, María Alejandra, de 132 meses vencidos. Imagínate tú. Wow. Algo de tiempo. Claro, y entonces ellos han ido a hablar con dos abogados y el abogado le dice, no, no, no se le puede demandar porque eso es en la ley de propiedad horizontal. No, no. Claro que se puede. Claro que sí. De eso hablaremos. Bueno, ya tienes tarea para el próximo jueves. Morosos a correr, es el lema de esa sección. Es así. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes y para toda nuestra audiencia.